Hola que tal amigas y amigos les saluda su amigo Miguel Rincón les saludo desde aquí desde Argentina en su capital Buenos Aires y qué les parece si el día de hoy aprendemos juntos cómo pintar hojas naturales con la técnica de pincelada acompáñenme vamos a comenzar con la técnica que requerimos una hoja natural la más grande que encuentren hay que ponerla entre libros para que esto no sufra deformaciones de que se se arrugue hacia arriba bueno esto lo vamos a tener así entre algún directorio algún libro y vamos a trabajar con los pinceles raciel vamos a trabajar con un pincel plano de la marca raciel hay varios varios modelos de sintéticos y un pincel delineador y vamos a trabajar con un pincel de cerda natural recuerden vamos a trabajar con pintura acrílica que necesitamos mucha creatividad tenemos nuestra hoja y lo que vamos a hacer es trabajar voy a trabajar voy a trabajar con un poco de color rojo voy a cargar un poco de color morado recuerden el color que voy a usar es un color de fondo muy muy oscuro aquí lo pueden ver vean vean la diferencia aquí esto vamos a hacer unos círculos dejando espacio porque vienen nuestros pétalos aquí vamos a trabajar con este con esta gama sin lavar el pincel voy a cargar un poco de color blanco voy a descargar voy a descargar observen cómo se va viendo mi color si requiero más color recuerden voy a cargar color rojo un poco de color blanco y observen ahí se van a empezar a entremezclar los colores y me va a agarrar un tono diferente al violeta puro y vamos a poder trabajar las luces voy a trabajar mi pincelada de herradura en cada uno de mis botones aquí lo que voy a hacer es trabajar un segundo pétalo voy a trabajar un tercer pétalo lo vamos a ir repitiendo en cada uno de mis de mis círculos observen nuevamente cargo más blanco y aquí lo voy a hacer inclinado uno dos tres cargo más blanco descargo mi pincel y voy a trabajar mi pincelada de u es como si fuera una uvea aquí nuevamente uno dos más blanco porque se acaba la luz tres y hago mi pincelada de u aquí uno dos tres hago mi pincelada de u observen vieron qué fácil cómo va cambiando nuestro proyecto y bueno así sin lavar el pincel vamos a cargar un poco de color verde vamos a poner un poco de color ocre y vamos a trabajar nuestras hojas aquí el ocre me va a ayudar a que no se pierdan pero si se pierden por el mismo fondo verde que tenemos podemos trabajar agregando un poco de color blanco y van a decir por qué estamos trabajando las hojas primero antes que los pétalos para que las hojas queden en la parte de abajo aquí es únicamente pincelada de ese pongo mi pincel totalmente inclinado a 45 arrastro apoyo levanto bien aquí muy muy fácil es muy muy fácil realizar las hojas y ustedes van a poner las hojas que ustedes consideren necesarias es al gusto de cada quien lo que voy a hacer aquí ya es limpiar mi pincel no lo humedezco porque lleva todavía los tonos que yo cargué originalmente que era el rojo y el color morado descargo nuevamente mi pincel y vamos a hacer los pétalos ¿cómo vamos a hacer los pétalos? entro con mi pincel totalmente vertical punta apoyo apoyo voy girando mi pincel y vean termino en punta punta apoyo 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 arrastro giro mi pincel y termino en punta vieron que fácil voy a cargar más color blanco y aquí pegado voy a hacer punta apoyo apoyo arrastro punta punta apoyo apoyo arrastro punta y aquí observen únicamente hago un pequeño una pequeña pincelada aquí nuevamente vamos a hacer un segundo pétalo punta apoyo apoyo punta punta apoyo 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 punta de esta forma ustedes pueden realizar las pinceladas que ustedes deseen para que no se vea mi pétalo como un cono aquí voy a hacer una pincelada de S simulando el botón de mi flor voy a poner un punto en color blanco y vuelvo a cargar nuevamente color rojo color morado y aquí para que ustedes lo vean bien punta punta apoyo apoyo giro punta apoyo 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 giro la verdad es un bonito recuerdo que ustedes pueden dar en una hoja no requerimos una gran superficie ustedes lo pueden ver es una hoja de árbol que ahora en Argentina es el otoño se empiezan a caer de los árboles y yo tomé esto para poder mostrarles esta técnica de pincelada de una manera muy 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 sencilla yo espero que ustedes en casa les esté gustando si es así comenten comenten aquí abajo recomiéndenos con sus amistades si este video les está gustando aquí van a encontrar un sinfín de videos donde ustedes van a poder aprender de una manera muy muy sencilla muy económica sobre todo que es la pincelada aquí vamos a trabajar vean vean cuántas flores pude poner aquí no tuve absolutamente ningún problema para aplicar el acrílico con mi pincel de filamento de nylon recuerden estamos trabajando con los pinceles raciel punta apoyo apoyo punta punta apoyo apoyo punta vieron que fácil esto ustedes la verdad lo pueden realizar en casa de una manera muy sencilla la práctica pueden practicar yo les aconsejo que practiquen los trazos si ustedes desean los trazos yo se los puedo hacer llegar las hojas de práctica con la imagen capturada que están suscritos a mi canal en youtube estudio miguel rincón me la mandan por inbox en facebook y yo se las hago llegar totalmente gratis para que ustedes tengan la práctica de la pincelada además de eso las invito y los invito también para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra aquí en youtube y ustedes lo encuentran como ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en su facebook como ricardo guerra artista plástico aquí con mi pincel delineador estoy mezclando un poco de color blanco y un poco de color rojo y con esto voy a hacer conjuntos de comas de mayor a menor para ambientar mi diseño aquí vamos a trabajar siempre de mayor a menor para los trazos de la pincelada recuerden escribanme por inbox y yo les hago llegar totalmente gratis las hojas de práctica para que ustedes en casa practiquen y lo pueden hacer en méxico se le conoce como papel revolución en sudamérica se le conoce como papel reciclado esto lo consiguen en cualquier papelería con mi pincel de cerda dura o cerda natural como ustedes le quieran llamar voy a cargar en verde amarillo un poco de color claro o color blanco y aquí voy a dar técnica de pincel seco en todo el contorno de mi hoja para resaltar todos los detalles y de esta forma ustedes lo pueden aplicar sobre algún fondo oscuro o claro no importa pero de esta manera van a resaltar todos los detalles cualquier comentario recuerden me pueden escribir en facebook como miguel rincón artista o bien a mi correo electrónico estudio miguel rincón arroba hotmail punto com o a dejarme algún comentario aquí abajo siempre les doy respuesta yo espero que este detalle les haya gustado se despide su amigo miguel rincón hasta la próxima no 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 no